Los músicos Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a unir su talento el fin de semana pasado cuando trabajaron para el próximo álbum del ex baterista de The Beatles. A través de una red social, Starr compartió una fotografía con un mensaje dedicado a su compañero. Gracias por venir, colega y por tocar un gran bajo. Te quiero amigo, paz y amor. En 2010 los dos músicos trabajaron para el 15º álbum de Starr titulado Why Not. En esa ocasión McCartney tocó el bajo en el tema Peace Dream y prestó su voz para Walk With You. Al actual encuentro entre los sobrevivientes del cuarteto de Liverpool también se sumó Joe Walsh, ex integrante del legendario grupo estadounidense Eagles.